VERTV, Televisión Sin Límites 90.7 a través también de VERTV por el canal 8 de Venado Visión damos comienzo a nuestro programa Con los Pies Sobre la Tierra nuestro informe agropecuario del día vamos a tratar hoy obviamente como hacemos diariamente los mercados ganaderos y de granos vamos a ver también valores de cerdos porcinos que nos entrega la Secretaría de Agroindustria y además vamos a mirar un poquito como viene la campaña de maní como viene la cosecha de maní ustedes me dirán que tiene que ver el maní con nuestra zona bueno, vayan haciéndose la idea de que cada vez lo van a ver más cerca ya vimos maní el año pasado por Arias, por Maggiolo y hemos visto este año por Santispiritu, por Amenábar, por todas esas zonas así que de a poquito vamos a ir también entrando en el tema les voy a ir comentando respecto al maní algunos de los pormenores de su siembra, de su cosecha como para poder ver qué es lo que está pasando con ese cultivo esos son obviamente los granos en el mercado local los granos en Chicago, valor del dólar y todas las cositas que podemos ir haciendo respecto al tiempo que tengamos les doy las redes sociales con las cuales se pueden contactar para ver nuestro programa Instagram, arroba, ver TV7 Facebook, quiero ver TV por Twitter, ver TV GS por YouTube, ver TV Venado GS y si no, lo más sencillo me parece bajarse la aplicación de ver TV7 así nos podemos contactar y si tienen que mandar algún mensajito telefónico WhatsApp, solo para mensajes 53 09 22 obviamente con la característica de Venado Tuerto vamos chicos a la primera tanda y luego entramos a desarrollar los temas del día de hoy bueno, tenemos que ver hoy jueves, acuérdense generalmente los jueves no hay ingresos en el mercado de Hacienda del Inier salvo los primeros jueves de cada mes en un minuto comentamos el mercado no te muevas inicio de espacio publicitario en MECAN alquilo todo mi 3709 teléfono 315000 página web www.alquilotodo.com.ar facebook alquilotodo.bt www.alquilotodo.com.ar www.alquilot.com.ar Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi, esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 428108 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería La vida es un camino De flores y de espinas Y quien sembró las flores Espina de encontrar Parece hasta mentira Yo que he vivido amando Amanecí llorando Tan solo Por amar Un abrazo grande FM Antorcha 90.3 Buscanos en Facebook Facebook Quiero ver TV Facebook Quiero ver TV Ya regresamos Una semana con 21.220 cabezas Y obviamente es el total Del mes Porque tenemos la primera semanita Vamos a los valores Registrados hoy en el mercado 62.50 Se vieron para novillos de 494 kilos 70.50 fue el máximo Para novicitos livianos De 356 Vaquillonas 66 Para lotes de 346 kilos Vacas De 38.80 57.80 Para 388 kilos De promedio 43.50 a 53 Para las más pesadas De 470 kilos Las vacas regulares De 33.60 a 48 La conserva buena 38.50 La conserva inferior De 38 a 42.50 Por toros 38.40 a 56 Por 592 kilos Y en MEC 55 pesos Para lotes De 430 kilos De promedio Esos fueron Los valores Registrados hoy En el mercado De Hacienda de Liniers No disiente mucho De los valores De ayer Los valores Fueron más o menos Los mismos Chiquita la entrada Solamente había hoy Dos casas consignatarias Que realizan Su habitual remate Del primer jueves De cada mes De Hacienda Angus Y de Hacienda Terminada Corral Pero hoy tenían 4 casas Consignatarias Que recibieron Hacienda En el día de hoy Habrá que esperar Mañana Se estiman Unas 7.000 cabezas Atento a que Lunes Y martes Nos vamos a tener Ingreso En el mercado De Hacienda De Liniers Finalizado esto Respecto al mercado De Hacienda De Liniers Tenemos ahora Tenemos ahora Como vamos a tener Los días jueves Los números De cerdos Los valores De porcinos Que nos entrega La Secretaría De Agroindustria Nos dice Que esta semana Se registraron 76.685 animales El índice El índice Capón Promedio Es de 43.97 Y el índice De capón Máximo Fue de 51 pesos Con 48 Bajó Un chiquitito Muy poquito Respecto a la semana Pasada Como Por el otro lado Subió El capón Promedio Que pasa Es esto ya Efecto De la venta China De la peste Porcina Y de las No Todavía no Falta un rato Para eso No ha salido Todavía Mercadería Con ese destino Y no ha influido Obviamente En la carne De cerdo Si Ha crecido Y va creciendo Un poquito El consumo Atento a que La gente Ve un poco Elevado El precio De la carne Vacuna Y se vuelca A los sustitutos Que son Carne de cerdo Carne de pollo Por ahí estamos Con el valor De carne porcina Que reitero Son los precios Que nos Suministra Agroindustria Ahí solamente Están registrados Esos valores No son No figura acá Lechón que le vendemos Al carnicero Al vecino Eso no pasa Por agroindustria No son los valores Que tenemos ahí Vamos ahora A Charlar un poquito Respecto al mercado De granos ¿Sí? ¿Qué nos pasó hoy En el mercado de granos? Chicago Como dice la placa En el día de hoy 4 de julio Día de la independencia Estados Unidos Cerrado No trabajó El mercado de Chicago Por lo tanto Los valores Son los mismos Que tuvimos En el día de ayer Se los recuerdo 325 dólares Con 28 Cerró la soja El maíz 170 dólares Con 47 Cerró ayer Y el trigo 190 con 34 Esos fueron los valores Registrados ayer Mercado De Chicago No tuvimos operaciones Hoy Los granos Cerraron en alza Los compradores Los fondos especulativos Se fueron Todos compraditos Nadie se quedó Quiso quedar afuera Siguen sin creerle Al informe de Luzga Que no fue del todo claro Estamos esperando Un informe nuevo Para el próximo lunes Y después Hay que esperar Recién a fin de mes Que vayan dando Realmente Las distintas posiciones Y las distintas Evoluciones Sobre todo No me preocupa A mí personalmente No me preocupa tanto La superficie Que ya se ha cumplido Con la superficie Sembrada Si no Los rendimientos De esa superficie ¿Por qué? Atento a que se sembró Con mucha humedad Atento a que se sembró Con temperatura baja Atendiendo a que se sembró Fuera de fecha Que por ahí se cambiaron Los híbridos En el caso del maíz En algunas hojas Seguramente habrán cambiado Sus variedades Porque también se atrasó La siembra Bueno No tanto El área de siembra Sembrado No es lo mismo Que nacido Ni cosechado Obviamente Y después vemos Una placa Fíjate Echarle la próxima Es una plaquita Que encontramos Esta mañana En una publicación Del Washington Post Que nos daba Una foto Una vista Obviamente Satelital Esa es la imagen Del 2018 En esta fecha Y si pasamos A la próxima Charlie Vamos a ver 2019 La misma zona La zona de Illinois Absolutamente Distinta Todo lo que se ve Más marroncito No es que esté seco Ni está sembrado Pero son Lotes que estaban Anegados Y el índice verde Es totalmente distinto Si querés volverla Y pasarla Para que la puedan Comparar Esa verde Es la del 2018 Misma fecha Eso es creo 15 de junio Y la próxima 2019 Es 25 de junio Ahí se ven Las diferencias Más allá De que Luzda Nos indique La superficie Sembrada Los distintos cultivos Eso es lo que Vemos ahora Y tenemos Otra plaquita Que sigue también Vamos a ver También 2018 Esa es una zona Como van a ver Muchos lotes verdes En esta fecha 15 de junio Y la posterior La que le sigue También 25 de junio 2019 Fotos publicadas Esta mañana Por el Washington Post Se ve Un montón de cuadros No quiere decir Que estén sin sembrar No, no Están sembrados Pero obviamente La emergencia Y el estadio No es el mismo Que el año pasado A igual fecha Quería que vieran Esta plaquita Para cuando decimos Que Luzda Nos está Un poquito Engañando Con la información O se la está guardando Eso es lo que Queríamos ver Dicho esto Vamos A esperar mañana O esta noche A ver cómo abren Los nocturnos De Chicago Y nos vamos Ahora sí Al mercado local A la bolsa De comercio De Rosario Que nos dice Esta tarde La bolsa De comercio De Rosario Operaciones Registradas Tranquilas Pocas operaciones Por soja Se vieron en la bolsa De Rosario Hoy 9.000 pesos Con entrega contractual 9.000 pesos Con entrega contractual En soja En maíz Que vemos En el día de hoy 6.800 pesos Entrega Hasta el 9 del 7 Entrega Inmediata Mercadería Disponible 170 dólares 150 Perdón 150 dólares Descarga Febrero La diferencia Que hay En maíz Atento Quien tenga maíz Disponible Tiene que hacerlo Valor Porque están Necesitando maíz Hay muchos camiones Este Perdón Muchos buques Muchos buques Esperando para cargar maíz Entonces Teniendo mercadería Disponible Pudiendo cargar Le pueden hacer Un peso más No tengo ninguna duda Y por trigo ¿Qué hicimos? 195 dólares Disponible 165 Descarga Diciembre Disponible 5 dólares Menos que ayer 215 Sigue tranquilo Para el girasol No hubo movimientos 215 dólares Y Por último Vemos el valor De la divisa Banco Nación Les reitero Son los valores Que se toma Para la liquidación De cereales Comprador 41 con 64 Vendedor 41 con 84 Esos son los números Con los cuales Se le liquida Al comprador Las ventas de su grano Reitero Como lo dije ayer El vendedor Productor Vende su mercadería En pesos Y Según la resolución Cuando El operador El exportador Le liquida Su mercadería Debe liquidársela Con el valor Del dólar Del día anterior Pero de este dólar Del que Encontramos en la calle Ni el que venden En el banco De la esquina Es el valor Que fija Divisa Banco Nación Es hoy 41 con 64 Tenemos Que ir a la pausa Chicos Bueno Vamos a la pausa Y entramos Y entramos En el tema De maní No te muevas Inicio De espacio Publicitario En Mecan Alquilo Todo Mi 3709 Teléfono 315000 Página web www.alquilotodo.com.ar Facebook Alquilotodo Vete 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 Fundación Vete Vete A Vete 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 Si querés consumir frutas y verduras frescas Verdulería Margarita En Marconi, esquina Santa Fe Hacé tu pedido al 428108 En Facebook Verdulería Margarita Una flor de verdulería La vida es un camino De flores y de espinas Y quien sembró las flores Espina de encontrar Parece hasta mentira Yo que he vivido amando Amanecí llorando Tan solo Por amar Un abrazo grande Música Miranos en Youtube Youtube Pertv Venado GS Youtube Pertv Venado GS Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Fin de Espacio Publicitario Dentro de Espaciamiento Entre Hileras Y lo que quería comentarles Por eso lo traje a colación Justamente Obviamente están en plena cosecha De maní Se ha cosechado un 30% 35% Necesitamos para la cosecha de maní Días secos Con viento mejor Soleado El maní Es muy Muy susceptible A la humedad Así que hay que esperar Mucho más que la soja La mañana No se puede Dos de la tarde Depende como estén los días Si hay un poquito de viento mejor Cuando orea Se empieza a trillar ¿Por qué traje ese tema? Porque el rendimiento De esta campaña Está viniendo ¿Dónde? Zona de Córdoba Zona de San Luis Un poquito de provincia De Buenos Aires Provincia de Santa Fe En esa zona La Pampa También un poquito La Pampa Están haciendo maní Menado Tuerto Estamos cerca Les dije hoy Estamos muy cerquita Del cultivo de maní Entonces Quería comentarles Cómo estaban los rendimientos Aparentemente Al principio Veníamos complicado 34 quintales Por hectárea En caja Hablamos de esto en caja Les digo Cuando hablamos de maní Dentro de la cáscara Que le llama El común de la gente Se le llama caja 34 quintales Era lo estimado Realmente están cosechando En este momento 41 quintales Coma 2 4.120 kilos Están cosechando de maní En este momento Contra los 23 quintales Cosechados la semana El año pasado La cosecha es muy buena 319.000 hectáreas Tenemos este año Sembradas Implantadas de maní Si se cosechan todas Los rendimientos Continúan más o menos parecidos 1.316.500 toneladas La mayor de la historia Por encima de las 1.288.000 Que se cosecharon En el 2016 Bueno Charles Si querés Vamos a la placa De nuevo Y le voy explicando Un poquito De qué se trata Cada una Para que la gente Que no vio En algún momento La cosecha de maní O el cultivo de maní Se lleve algún ejemplo De la primera Esa es una arrancadora Pero si vamos A la primera Con todo gusto Le vamos a ir Comentando A cada una De las placas De qué De qué fueron ellas Las puse en ese orden Por lo menos Desde que Arrancamos con la placa 22 Charlie Donde estábamos Con el manícito Sembrado Ahí estábamos viendo Una placa De una placa Una sembradora Común A 70 centímetros Le dije Con una placa Inclinada Bueno Hoy se siembra Con la Zaydril Se siembra Con las neumáticas Hay distintas Formas de sembrarlo Cuando se siembra maní Segunda quincena de agosto Necesita temperatura Mucha más temperatura Que el maíz Y mucha más temperatura Que la soja Curiosidad No se siembra de noche El maíz Y el maní Le diría entre nosotros Es muy alcahuete Si uno hace una melga De noche Se ve Tarda mucho más En nacer Que la que se sembró De día Con mayor temperatura De suelo Anteriormente Se sembraba Solamente Con los suelos movidos No se sembraba En directa Porque la directa No le permitía Levantar temperatura Al suelo Ahora ya Se siembra en directa Se siembra Con un poquito Más de temperatura Por ahí se espera Un poquito más Los días más soleados Y que levanta Más la temperatura De suelo Y capaz que Depende la zona Estos suelos De nuestra provincia De Santa Fe De la provincia De Buenos Aires Son mucho más Pesados Tierra Negra Como ustedes saben Y conocen El maní Que es de los suelos De los suelos arenosos Pero lo vamos a encontrar Debajo de la tierra Entonces Que antes de cosechar Que tenemos que hacer Pasar una máquina Arrancadora Que no es Ni más y menos Que una reja Que tiene Cuatro surcos Se pueden poner Se pueden poner en tándem Y depende Con que tenga uno Para tirarlo La cantidad De herramienta Que tenga Siempre es múltiplo De cuatro La sembradora Es múltiplo De cuatro Para que después Puedas Encajar bien Con la arrancadora Y después La cosechadora También Siempre tiene que ser Múltiplo de cuatro La herramienta Entonces ¿Qué hacemos? Arrancamos el maní Cuando está A 70 60 70% De humedad No tiene que estar Una helada Inminente Porque el maní 70% de humedad Es pura agua Si lo agarra una helada Dentro de las 76 horas El maní Se pone rancio Es un maní helado Que tiene un descuento Absolutamente Notable Cuando va A la planta De acopio Entonces ¿Qué hacemos? Ahora Con toda la facilidad Que tenemos De ver los pronósticos Via internet Le podemos decir Al contratista Esperate No arranques hoy Espera hasta mañana Que seguimos arrancando O después del helado Hoy es mucho más sencillo Antes Se nos helaba el maní Porque no teníamos Más que El dolor de cintura O alguna coyuntura Que te dolía No te podías dar cuenta Cuando iba a helar Ahora es mucho más sencillo Una vez arrancado Ese maní Cuando cae De esa arrancadora Cae invertido Se seca 15, 20 días Queda en el lote Y una vez Que se secó Pasa la máquina cosechadora La que veíamos hoy En la primera placa Era una máquina grande Esa que estamos viendo En este momento Esa es una máquina automotriz Eso es una máquina automotriz Que ya viene levantando Ves que ese cultivo Tiene 20 días Tranquilamente De arrancado Le llovió Le dejó de llover Es una máquina De la misma marca Pero tirada por un tractor ¿Ves? Es otra cosa De la misma marca Todo lo demás Ahí van dos Que se cruzan Las dos son de tiro Las dos son de arrastre Que se van cruzando Esa es la tierra Que hay siempre En un lote de maní Por eso es importante Un vientito Pero el vientito Debe ser cruzado Porque el maní Se siembra a norte a sur Así que si te da de atrás Sonaste Eso es una monotolva De maní Cargando un camión De un lado Esa es la tolva Hidráulica La que se ve A la derecha Y la otra Que se ve a la izquierda Es una tolva Con una cinta transportadora Ahí lo vemos de nuevo Le hacen un copete Importante Porque el camión No lleva muchos kilos Tiene mucho volumen En medio parecido al girasol Tiene mucho volumen Y no tiene muchos kilos 22, 23 mil kilos De acuerdo a la capacidad Al tamaño de la caja Eso es más o menos Lo que carga Esos lotes Esos camiones de maní Después había una Una plaquita de La posterior Charlie Si se ve Y si no Se los cuento Ahí está Si no tenés camiones Tenés que tirar al suelo Hacer una 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 pila de eso Todo el maní Va al suelo Este Le llueve Le deja de llover Y después se junta Con una pala Hidráulica Se junta con cinta Transportadora Este Obviamente Es un doble trabajo Eso no se embolsa No se pone en silobolsa Nada Va así como está Este Se vuelve a cargar El maní El maní Estando dentro De la caja No tiene ningún inconveniente Por más que le llueve Se seca Este Y si no se le junta agua Ahí en algún charco De Al lado de la pila Se puede cargar tranquilamente Y después Posteriormente Va a esa planta Lo que se ve en esa planta Que es de acopio Muy chica Lo que se ve Es una celda Grande Donde está maní Seguramente ya Este Que lo han Este Procesado Y en las otras Que están tapados Son maní Que están en bolsa Es una planta Mucho más grande Se ven ahí Unos contenedores Y son plantas Son fábricas Directamente Plantas de procesamiento Instaladas en el Cluster Manicero General de esa Cabrera Las Perdices Estruria En esa zona Este Donde está el cluster Manicero La Carlota También hay una planta Este Donde se Realmente son Fábricas Donde se procesa El maní Se procesa el maní Y justo me vino a la cabeza Este El consumo Cuanto es el consumo Por más que después Vamos a hablar otro día De exportación De De costos De implantación Del valor Del maní Realmente Cuando le cuenten Lo que vale el maní Lo que se paga Por los alquileres De una hectárea Se van a entusiasmar El maní Se consume En nuestro país Doscientos Doscientos Treinta gramos Per cápita Solamente Doscientos Treinta gramos Per cápita Es lo que se consume En nuestro país De maní El resto del maní Digamos El noventa y nueve Por ciento Del maní Se exporta Están haciendo Las industrias Manicera Este Promoción Enseñándole A la gente A comer Maní Como se come En distintos lugares Del mundo En algunos lugares Se come hasta ocho kilos Nosotros Estamos lejísimos De eso No recibimos El maní De mejor calidad Si Estuviéramos En distintas zonas El maní De mejor calidad El mismo que se porta La gente capaz Que comería un poco más Maní para mí Es la página Donde pueden buscar Las recetas Y un montón De promociones Que están haciendo Desde la cámara Del maní Es un lindo cultivo Para seguirlo Como les digo No es tan fácil Como la soja Llevan muchas aplicaciones De fitosanitarios Hay que estar Muy encima Del cultivo Les diría Que hay que ir Diariamente O cada dos días Ver el cultivo Porque los problemas De sequía En algún momento Y temperatura Y humedad Son muy perjudiciales Para el maní No la temperatura sola Pero la humedad Si porque Seguramente va a tener Una o dos pasadas Para controlar viruela Y si tiene seca Ya saben Los profesionales Y los productores Igual que en la soja Generalmente Tienen un problema De áfidos Algún problema De arañuela Seguramente Así que hay que estar Permanentemente Viendo los lotes De maní Para programar La arrancada Tener las máquinas listas Tiene algunos Cuellos de botella Que son importantes Eso fue un pantallazo General De lo que Lo que es el cultivo De maní Y obviamente Estamos dispuestos A responder Las preguntas Que podamos Las que la gente Las dudas Que la gente tenga Con todo gusto Las recibimos En las redes Se las reitero De Nuestro Canal VerTV V7 En Instagram En Facebook Lo pueden encontrar Como Quiero VerTV En Twitter Como VerTV GS Por YouTube VerTV Venado GS Y en la aplicación De VerTV 7 Pueden vernos Por Canal 8 De Venado Visión El programa Y obviamente Escucharlo a través De la 90.7 Hemos llegado Creo que estamos Cumpliendo el horario Charlie Estamos ya Podemos Podemos Despedirnos Hasta mañana Si Vemos que pasa mañana Tenemos mañana Operación Sin duda En el mercado De Chicago Seguramente Reanuda las operaciones Y Nuestro mercado Local De Haciendas De Linier Seguramente Un ingreso Como dije al principio 7000 cabezas Me juego Había guía sacada Por menos Pero La gente va a mandar Algo Atendiendo Que tenemos Feriados Días no laborables Lunes Y martes Desde ya Les agradezco Nuevamente La atención Los dejamos En Compañía De La 90.7 Manu le va a poner Seguramente Algún temita Para continuar Y a través De VerTV Por Canal 8 De Cablevisión De mi parte Muchas gracias Nos encontramos Mañana Nuevamente A las 19.30 La 90.30 La 90.30 La 90.30